Nombres de Dios, clase 5, audio 3. Vamos a ver ahora el siguiente nombre compuesto con el prefijo El, que es El-Roy. El-Roy. Aparece por primera vez en Génesis 16.13. El episodio es el de la sierva egipcia, Agar, que huye de sus amos. Ahora vamos a ver detalles de esa historia. Que nos van a brindar varias reflexiones para ser conectadas con este nombre. Es traducido como el fuerte que ve o el Dios que ve. Lo encontramos solamente en Génesis 16.13. O sea, por única vez, no solamente la primera vez, es la única vez que aparece este nombre en la escritura. Vamos a leerlo. Luego dice, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Es decir, Agar, ella percibió que era la persona de Dios que estaba hablando con ella. Y llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Entonces, siguiendo la costumbre de ese tiempo, ¿no es cierto?, de haciendo referencia a las circunstancias que lo guiaron a estar en ese lugar. Y la experiencia que tuvo hace esta declaración de uno de los nombres de Dios. Se puede sostener, es cierto esto, que este no es un nombre en el sentido estricto de la palabra, sino una designación tal vez utilizada para referirse a Dios. Lo destacado, de todas maneras, aquí, es que aquí vemos la intervención de Dios y la posibilidad que una fe significativa en una persona de raza ajena, Abraham, exista esta fe y se desarrolle. Además, esta mujer era del más bajo nivel social para ese tiempo. Es decir, tenía varias barreras y varias dificultades sobre sus espaldas. Ya que era una sierva, y no solamente era eso, sino que era una sierva egipcia. Y a pesar de esto, tiene una experiencia de fe delante de Dios. Y hace una declaración que va a quedar para la posteridad. Pues habla de el Dios que ve. Así que vamos a hacer algunas reflexiones respecto de su uso inicial en este episodio. El contexto, o el telón de fondo de esta situación que hizo que Agar termine allí, en el desierto, que huya, fue la impaciencia de sus amos. Después del pacto, Abraham toma una determinación que tuvo sus consecuencias. Dios había hecho un pacto con él. Una de las partes más relevantes de ese pacto era su descendencia. La descendencia que aquí le va a tener, eso empieza a demorarse. Los años empiezan a pasar. Y él toma decisiones. Esta acción de Abraham indica la lucha humana en la vida de espera en Dios, la vida de espera en sus promesas, que muchos de nosotros podemos tener. Ya habían pasado diez años desde que Abraham llegara a Canaán, y todo seguía igual. Entonces surgen los argumentos que empiezan a debilitar la espera de Abraham en Dios. Además, hasta ese punto, en la promesa de hijo que Dios le había hecho, Sarai no había sido mencionada nunca directamente. Así que tal vez él se puso a ver un poco el tema de la palabra por palabra. Bueno, Sarai nunca fue mencionada y empezó a tejer algunas ideas e hipótesis para salir adelante. Entonces acá se da lugar a este proyecto de Ismael, ¿no? Que termina siendo Ismael. Si Sarai, la esposa de Abraham, frente al problema de la falta de descendencia y sintiéndose responsable, tal vez ella porque era estéril, sintiéndose responsable de la situación, toma la iniciativa para dar una solución por fuera de las promesas de Dios, ¿sí? Ya que ellos ya estaban grandes y temían ya no poder tener hijo. Su idea fue, entonces, que Agar, su sierva adquirida en Egipto, sea la madre biológica del hijo de Abraham y ella la madre legal, ¿sí? Es decir, los papeles los iba a tener Sarai. Según los usos y costumbres de este tiempo, esta práctica era común, lo cual no significa que estaba bien, y lo podríamos comparar al recurso de la maternidad subrogada que existe en otros tiempos, ¿sí? Saludando a las distancias y detalles, esto es algo que se practicó en otros episodios en el Antiguo Testamento. Las dos esposas de Jacob usarían de la misma práctica para aumentar los hijos de Jacob más tarde. Así que este plan buscaba solucionar con recursos humanos lo que debe cumplirse confiando en las promesas de Dios. Pero, mi querido, no hay proyecto humano que reemplace la plenitud de lo que significa la fe en las promesas de Dios. Los problemas surgen una vez que Agar queda embarazada de Abraham. Además de los celos y menosprecios, el conflicto se agrava por el temor de Sarai de perder ante Agar su lugar de señora de Abraham. Entonces Sarai consigue primero el apoyo total de su esposo y luego, a partir de eso, aflige a Agar de tal manera que ésta termina huyendo de ellos y se dirige a Egipto por el camino del desierto de Yur, al sur de Berseba, es decir, bastante al sur. Recordemos que Berseba era el límite sur del territorio de Israel, según las delimitaciones del Antiguo Testamento, cuando empezamos a ver. Pero allí empieza un encuentro con Dios, por parte de Agar, milagroso, con el ángel de Jehová. No termina aquí el proyecto humano. Dios no le pone fin. Esto sigue. Dios, por intermedio del ángel de Jehová, y cabe decir que es la primera mención de un ángel en la Biblia, aparece y habla a Agar. El ángel de Jehová, entendamos que es otra manifestación del mismo Dios que se hace presente y visible para ayudar al hombre. Así que pasan cosas que se reflejan por primera vez en la Escritura y nos quedan documentadas allí como la aparición de un ángel y del ángel de Jehová, como dije recién. Su intervención, entonces, a través de la relación de Dios con su pueblo, el ángel de Jehová, tiende a ser para salvación. Y siempre que aparece el ángel de Jehová, se lo asocia con el propósito redentor de Jesucristo. Esto mirando retrospectivamente. Así que literalmente ángel significa mensajero. Y en esta ocasión, Agar recibe de Dios este mensaje. Primero, Agar debía volver a Sarai, su señora, y restablecer su misión en la relación con su ama. En este tipo de relación social de entonces, el amo tenía notoriedad total y absoluta sobre los siervos, quienes eran considerados como una propiedad más. A ese extremo se llegaba también, y no necesariamente que esto aparezca y se practicara en ese tiempo, y significa que estaba bien. Ahora, le pide eso, que vuelva con su ama, y le pide, en segundo lugar, o le dice, le asegura que acerca el nacimiento de su hijo. Le asegura que va a nacer bien. Y es la primera vez que Dios se refiere a un niño por nacer. No es menor este detalle. Y le concede el nombre de Ismael. El nombre de Ismael es Dios escucha. Qué interesante, ¿no? En el mismo evento, Dios escucha, el Dios que ve. Así que Dios le concede el nombre de Ismael, que es la respuesta de Dios al clamor de Agar por su aflicción, justamente. Y por último, el ángel declara la descendencia múltiple de Ismael, y el destino histórico de esta descendencia de Ismael. Es su pervivencia, que tendría en medio de hostilidades, y a base de su fortaleza y su persistencia. Así que el roi, vemos acá, el Dios que ve. Y hasta el día de hoy, la historia de Agar nos ilustra, esta corta historia, breve, pero profunda también, que dejó su huella, nos ilustra el profundo interés de Dios por las personas que han sido abusadas, por las personas oprimidas, por las personas despreciadas. ¿Sí? La Biblia nos da enseñanza, nos muestra el corazón de Dios para con estas personas. No tiene que venir ningún movimiento, ningún grupo de universitarios con mochilas, que tiran piedras y quieran hacer daño, hacer ruido, y romper cosas, para enseñarnos lo que es la opresión, y con un discurso ideológico, de ninguna manera. La historia de Agar se nos enseñó eso, hace siglos, y nos muestra el interés de Dios en las personas oprimidas, en las personas despreciadas, abusadas como Agar, sola. En respuesta, Agar reconoció la presencia de Dios, que la vio, que la ha visto, y que le respondió en su aflicción, y adora, y denomina el manantial, en memoria de su encuentro con Dios. Además, este oasis, será llamado, y de esa forma, y también será el lugar de encuentro entre Isaac y Rebeca. Génesis 24.62. Así que Dios utiliza ese lugar para también bendecir a otras personas. Dios te utiliza, te saca del lugar de opresión, de debilidad, de fragilidad, para que vos seas instrumento de bendición para otros también. Y de testimonio, de que Él te vio, y de que Él te escuchó. Aunque es la única aparición, en la Escritura, el concepto en general del Roy aparece en relación a la uniciencia y la providencia de Dios, por supuesto. Por abril 15.3 dice, Los ojos de Jehová, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo. Él ve tu aflicción. Él ve el menosprecio. Él ve tu soledad también. Dios lo ve, a los buenos y a los malos. Hebreos 4.13 dice que todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, a los ojos que escudriñan y que examinan, algo parecido al Salmo 139. Ve, Señor, ve, oh Dios, si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En el mismo Salmo 139 dice que en mi embrión vieron tus ojos. Vemos al Dios que ve, que valora la vida del niño por nacer. Indiscutiblemente. Y también vemos en Primera de Samuel 16.7. Jehová. Pero Jehová, ¿se acuerdan cuando el profeta Samuel tenía que elegir entre los hijos de Lí para ver a quien ungía como rey? Y él iba pasando uno por uno y Dios le dice, pará, pará, pará. Pará. No miren lo que está delante de sus ojos. Y termina el versículo de Primera de Samuel 16.7. Pero Jehová mira el corazón. Este es el Dios que ve. El Dios que ve a los oprimidos y los menopreciados. El Dios que ve a los que están solos, a los que han sufrido injusticias. Dios lo ve, mi querido hermano. Dios ve todas las cosas. ¿Cuántos o cuántas Agar quizá no se están escuchando? Que han huido o que han sido forzados a estar solos y se sienten una persona desventurada. Mi querido, busca a Dios. No solamente él te escucha. Ismael, que fue el hijo de Agar, sino que Dios te ve. Él ve tu aflicción. Él ve tu corazón. Él ve lo que está sucediendo. Conoce tu situación. Por eso te invito a buscarle. Adorar a Dios. Ahí en el desierto, en el lugar de la soledad. No importa cómo te encuentres. Levanta tus manos, levanta tus ojos y busca a ese Dios que ve. ¡Gracias! ¡Gracias!